Yo sé para Tartini que él decía que el diablo, que él había soñado, que él había soñado y que en el sueño le había dictado. No, 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 él le decía, fíjate, fíjate, fíjate lo que le decía Giuseppe. Corrección. Corrección. O sea, imagínate tú que te topes con el, con el Chief Commander, ¿verdad? En tu sueño. Con el mero mero. Con el mero mero, ¿tú querías? Pues es que también me da miedo decirle, no, ¿sabes qué? No, no se me ofrece nada. Ah, no, porque a lo mejor dice, ¿cómo que no se te ofrece nada? Y sale peor. A lo mejor se te puede ofrecer. A lo mejor se puede ofrecer. Pero ¿a qué precio, Mario? ¿A qué precio? A lo mejor crees que es mucho lo que te va a dar, pero realmente viene siendo poco. Claro. Tiene que empezar la negociación, Luis. Es que siempre es una negociación, Mario. Pero ¿se puede negociar el alma? ¿Es negociable tu alma? Está hablando de Tartini, que él soñó con su Chief Commander, ¿no? Con el que él pensaba que era el Chief Commander. Y Tartini le dijo, toca una pieza para mí. Tartini le dio su violín. Y pues tocó una pieza para Tartini, soy.